El juez del Juzgado I Local Penal de Audiencias, el doctor Efren Antonio Antunes, mantuvo la prisión preventiva contra Alfredo Antonio Palma, de 36 años de edad, por el presunto delito de homicidio imprudente en perjuicio de 16 pasajeros, y programó el juicio oral y público para el 22 de agosto a las 9 de la mañana. El juez Efren Antunes mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva por la forma y daños causados a las víctimas por el peligro de evasión y porque el acusado no tiene arraigo a domicilio en Estelí. Asimismo, explicó que por tratarse de un hecho imprudente, el Código Procesal Penal establece como principio la mediación entre el acusado, los familiares de los fallecidos y de los lesionados para resolver, siempre y cuando haya voluntad y a entera satisfacción de las partes. Por su parte, la defensora técnica Araceli García Urbina, tomando en cuenta que se trata de un delito imprudente, solicitó al judicial sustituir la prisión preventiva por medidas cautelares en libertad porque su defendido está dispuesto a presentarse los días y horas que su autoridad indique y a cada una de las etapas del proceso judicial. El hecho ocurrió la tarde del miércoles 27 de julio en la cuesta La Cucamonga, situada al norte de la ciudad de Estelí, cuando el bus conducido por Alfredo Palma colisionó con dos vehículos y se precipitó al abismo. Este accidente dio como resultado 16 fallecidos, todos de origen venezolanos, excepto un nicaragüense. Para Noticias 12, Luisa Centeno.